Hola, en este polimedia vamos a hablar de la barra superior de Google, el objetivo es conocer la barra superior de Google. La barra superior de Google es una herramienta de búsqueda que nos ofrece Google, a ver si acierto con la tecla, esta es, que cuando hemos hecho una primera búsqueda, vamos a buscar por ejemplo México, si soy capaz, aquí estamos, si señor. Bien, pues ya la veis aquí, aquí tenemos una barra superior que antes era lateral y que después tuvo otros contenidos, Google nos va cambiando esto para que podamos refrescaros el curso cada pocos meses, y aquí tenemos por ejemplo, para buscar distintas cosas, estamos buscando en la web, pero podríamos buscar imágenes, podríamos buscar mapas, se nos ha ido a los mapas con la nueva interfaz de Google, vamos para atrás, podríamos buscar noticias, o vídeos, o incluso más cosas, tenemos aquí, esto va cambiando, shopping, que es que nos busque en páginas de compra, por ejemplo, si queremos comprar, por ejemplo, si pones aquí Word, nos saldrían páginas para comprar en Microsoft Word. Bien, vamos para atrás, a nuestra página de México, y aquí tenemos más, pues vuelos o aplicaciones, han sacado libros también, tiene una tienda de libros y aplicaciones para comprar aplicaciones de móvil o de fijo, y luego tenemos, pues vuelos para buscar vuelos. Aquí tenéis el buscador de vuelos de Google, que está muy bien, pero que no es objeto de esto, porque estamos hablando de la barra superior. Luego tenemos las herramientas de búsqueda, que vienen a ser una simplificación de las herramientas que vamos a encontrar aquí en búsqueda avanzada. Podemos buscar resultados de cualquier país, o del país que de Google le tenemos dicho que estamos, que sería sólo resultados de España. Podemos decirle resultados de cualquier idioma, o páginas en español. Podemos decirle de cualquier fecha, o de última hora, de las últimas veinticuatro horas, incluso de un intervalo personalizado. Esto, por ejemplo, para buscar noticias de, si queremos una noticia de una inundación que pasó hace un año y ha habido otras hace poco y tal, pues podemos, o hubo una más importante hace un año y queremos datos de la última hora, pues podemos ir aquí y poner última hora. Y luego tenemos aquí una cosa curiosa que es todos los resultados privados. Privados significa que nos saque resultados de nuestros contactos. Si estamos conectados con el Gmail o con alguna otra aplicación de Google, aquí nos saldría, que nos saldrá los resultados obtenidos de contactos nuestros. Y luego tenemos verbatim. Verbatim es un poco parecido al utilizar las comillas aquí arriba. Lo que nos va es a buscar frases exactas. Bien, y por último, vamos a ver, una cosa interesante es que ponemos un filtro, por ejemplo, las últimas veinticuatro horas, y aquí el filtro ya se nos queda puesto. Lo que hagamos después irá sobre ese filtro. ¿Ves? Aquí podemos ordenarlos por importancia o por fecha. Y tenemos las mismas herramientas. Y aquí borraríamos el filtro para volver a tenerlo libre. Volvemos a tener aquí nuestras herramientas de búsqueda. Y aquí tenemos la ubicación en la que estamos que Google nos lo detecta. En un momento dado podemos decirle que nos busque como si estuviéramos en otra ubicación. ¿Por qué? Porque Google nos da, nos intenta personalizar resultados locales al sitio donde estamos. Otra cosa importante que ha aparecido hace poco es, si estamos conectados con Gmail o con alguna herramienta de Google, aquí nos meterá resultados privados relacionados con las búsquedas que hayamos hecho, con nuestros contactos, de manera que lo que veamos aquí en la página de búsquedas no será lo mismo que vea otra persona. Y si queremos ver una búsqueda quitando nuestros resultados privados, le damos a este botón y ya vemos, desaparecen los resultados que son personalizados para nosotros y aparece la búsqueda más general. Bien, y con esto repasamos, hemos visto la barra herramienta de superiores de Google que nos da acceso a herramientas más avanzadas de búsqueda y con esto acabamos el polimedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!